Música ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 Sí, creo que entramos tranquilos, creo que lo encontramos con la arriba, así que, pero, digamos que cuidar el arco para estar más tranquilo, así que, esperemos que siga esta racha. Yo creo que nos vino bien porque de esta forma le dimos valor a los tres puntos del domingo pasado, este, haber ganado el domingo pasado fue importante y volver a ganar hoy, este, realmente nos da un poquitito de aire para estar un cachito más tranquilo, ¿no? Estos partidos se presentan antes del partido, parecen fáciles, pero hay que resolverlo y, gracias a Dios, hoy pudimos empezar ganando y eso nos facilitó mucho la tarea.